Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día durante mil días, o lo que algunos dicen que no hacemos, que no leemos un libro por día, pues bueno, aquí están las pruebas y lo que estamos haciendo es inspirar a millones de personas en el mundo a que logren el mismo resultado. Es por eso que siempre te pido que compartas nuestras transmisiones de tal manera que podamos llegar a muchísimas más personas. Si quieres ser leyenda, si quieres lograr resultados extraordinarios, unirte a esta familia de personas disciplinadas, de personas responsables en cada situación en su vida, entonces tienes que permanecer en este reto. Voy a enviar saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el mejor negocio del mundo o cómo hacer negocios rentables en el siglo XXI. Ideas muy importantes al respecto del tema de negocios de un libro que acabo de leer que me pareció bastante interesante, el autor, con el cual seguramente me estaré contactando para ver qué negocios hacemos. Sin embargo, lo más interesante de esto es que puedes hacer todo tipo de negocios en el siglo XXI sin importar quién seas, sin importar de qué familia vengas, sin importar cuál capital tengas, aún así puedes hacer un imperio de negocios. Un gran ejemplo de esto es el libro que estoy lanzando ahora que mañana se los aviso, mañana voy a hacer el club de la mente de mi libro Millonario a los 20. ¿Quién quiere escuchar el club de la mente sobre mi libro Millonario a los 20? Déjame el hashtag Millonario a los 20 si quieres. Finalmente, después de tres años, estoy muy feliz porque estoy lanzando este libro Millonario a los 20 y en este libro revelo mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de 20 años y comparto las estrategias de cómo yo lo logré. Fíjate, fíjate qué interesante. No estoy haciendo el libro para decirle a todos, miren todo lo que logré. De hecho, algunos hasta me dicen, no pongas millonario porque en Latinoamérica es peligroso decir eso. Pues bien, chicos, no es para decir, wow, miren todo lo que logramos. Es para demostrar que cualquier persona, sin importar de cuál familia venga y con cuál capital inicie, puede lograr negocios exitosos. Hoy en día, hace 20 años, hace 40 años, era imposible iniciar un negocio y vender un millón de dólares en dos o tres años. Teniendo 20 años, aún más imposible. Hoy en día es posible y eso es lo que voy a compartir en este libro. Pero bueno, vamos a hablar del libro de hoy que es el mejor negocio del mundo. Saludos, Ivette, Diego, Ivette, Álvaro, Edgar, Ronnie, Pico, Edwin desde Chile, Javier Aravena, Valeris, David Nathan, Carlos Pino. Gracias, chicos, por compartir, como siempre compartan, para poder llegar a más personas en el mundo. Jonathan Ríos, Gabriela, Laura, saludos, Edgar, Are. Me había perdido en muchas transmisiones. Saludos, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes. Oscar, Laura, bueno, ahí están todos mandando saludos. Karim, millonario a los 20, dicen todos. Dos pico, bueno, chicos, vamos a hablar de ese libro mañana. Mientras tanto, hoy empecemos a compartir. Tenemos que romper récords. Acuérdense que el Club de la Mente no solo se trata de saludarnos todos. Jonathan, ¿cómo estás? El Club de la Mente no se trata nada más de que les mande saludos. No se trata, hola, Miguel, ¿cómo estás? No solo se trata de que platiquemos, de que contemos chistes. Se trata de inspirar a más personas y convertirlos en seres humanos disciplinados. Es por eso que te pido que compartas y es por eso que te pido que comentes y que interactúes para que aprendamos la ciencia de la vida. De eso se trata el Club de la Mente. Si algunos no quieren que sea récord Guinness, pues que no sea récord Guinness. Sin embargo, si tú has cambiado algo alguna vez en tu vida, si tú te has inspirado alguna vez con alguna de nuestras transmisiones en vivo, entonces el Club de la Mente tiene realmente la razón. ¿Cuál es el regalo? Dice Miguel, te lo puedo decir de una vez. El regalo es el audiolibro. El audiolibro, sé que muchas personas, pues quizás no les guste leer, o más bien sé que algunas personas prefieren escucharme. Va a ser un audiolibro grabado por mí, por mi propia voz, que después de este audiolibro va a tener un precio adicional. Ese es el regalo. Se los digo a ustedes que son la familia más cercana, ¿no? Bueno, ¿qué me motivó para ser grande? Dice Ronnie. Bueno, en el libro de Millonarios los 20 lo digo y básicamente es sencillamente el ser humano tiene un deseo de grandeza, un deseo de crecimiento, un deseo de ambición todo el tiempo. Y la ambición no es mala, la ambición es el deseo de seguir avanzando todo el tiempo. Vamos a hablar entonces del mejor negocio del mundo. ¿Quién quiere conocer cómo iniciar un negocio rentable en el siglo XXI? Déjame tu hashtag, el mejor negocio del mundo, hashtag el mejor negocio del mundo, si quieres conocer los tips importantísimos de esta noche. Como siempre, la ciencia de los negocios, la ciencia del éxito, la ciencia de la motivación y de las ventas del dinero, es lo que compartimos todas las noches en el Club de la Mente. Sigan compartiendo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son estos el mejor negocio del mundo? Todos quieren tener un negocio en la realidad, pero no todos lo inician. ¿Y por qué? El autor de este libro dice que es por tres razones fundamentales. Y quiero que las anotes y las dejes como hashtag, como siempre. Las tres razones por las cuales no inician un negocio. Y dime, ¿cuáles son esas razones por las cuales no inicias tú tu propio negocio? Déjame tu comentario aquí. ¿Cuáles son esas razones por las cuales tú no inicias tu propio negocio? Yo te voy a dar las tres razones por las cuales la mayoría lo hace. La número uno es porque no quieren dejar su ingreso seguro. La primera razón por la cual no inician su negocio. No quieren dejar su ingreso seguro. Imagínate qué triste simplemente porque no quieren dejar su ingreso. O sea, su trabajo normal porque ya ganan 500, porque ya ganan 1000, porque ya ganan 3000 dólares por mes. Punto número dos, porque no saben por dónde empezar o no saben qué negocio hacer. Una de las segundas causas por las cuales no inician su negocio muchas personas. No saben para dónde, no saben qué hacer. Número dos, todavía no es el momento. Les falta tiempo o dinero. Este es el peor porque ese sí es totalmente inventado. El primero, no quieren dejar su ingreso. Es cierto, tienen un ingreso. El segundo, no saben por dónde empezar. Claro, no tienen ni ideas, creatividad, visión. Pero el tercero es el peor. Dicen, no es el momento, no tengo dinero, no tengo tiempo. Y la realidad, bueno, algunos dicen que ese es el número. El número tres es el más común. Dime, ¿cuál de estos tres va más contigo? Sería interesante hacer una encuesta ahora mismo. Número uno, no quieres dejar tu ingreso seguro. Número dos, no sabes qué negocio hacer. O número tres, no tienes dinero o tiempo para empezarlo. Quiero conocer las respuestas de ustedes porque por ahí alguien me dijo número tres y me parece muy graciosa esta tres porque la realidad es que si me dices no tengo tiempo y no tengo dinero, básicamente el negocio se hace para hacer dinero. Si nunca inicias un negocio, nunca vas a tener dinero. De la misma manera, si nunca tienes un negocio, nunca vas a tener mucho tiempo. Empiecen a dejar, a votar si es el número uno, dos o tres. La número dos dice que ya la cambió. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Juan Lima, siempre conectado, apoyando a compartir y hacer que esto se haga más popular. Un abrazo para ti. La número tres dicen algunos. Fíjate qué interesante. Quien realmente sienta dentro de sí que el número tres, es decir, no tengo dinero o no tengo tiempo, como dice Carolina, falta de capital, es la razón por la cual no inicias un negocio, te lo puedo decir, es la peor razón en el mundo para no iniciar un negocio. Todos, 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 todos los empresarios millonarios que puedas escuchar te van a decir una cosa. Para hacer dinero no se necesita dinero. Para hacer muchísimo dinero, para hacer billones de dólares, claro que necesitas inversionistas, claro que necesitas capital altísimo, mucho dinero, flujo de efectivo que se mueva todo el tiempo, por millones. Sin embargo, cuando estás iniciando un emprendimiento no necesitas capital, no necesitas miles de dólares, ni siquiera cientos de dólares para empezar un negocio. Y peor, por internet, por ejemplo, te puedo comentar en mi caso personal, y eso hablo yo en mi libro de Millonarios a los 20 que estoy lanzando ahorita, en ese libro yo cuento la historia de cómo empecé. Tenía 17 años cuando empecé mi negocio en internet y literalmente yo ganaba 100 dólares al mes trabajando en un cyber, en un café internet, no sé cómo se dice en toda Latinoamérica, imagínate. 17 años ganando 100 dólares al mes atendiendo a las computadoras que querían, a las personas que querían computadoras para usar el servicio de internet, y resulta que ganaba 100 dólares al mes con mi tarjeta de débito y 5 dólares, lo voy a repetir, con mi tarjeta de débito y 5 dólares inicié mi primer negocio en internet. ¿Y sabes qué surgió de iniciar mi primer negocio en internet? Si tú me hubieras conocido a los 17 años, seguramente hubieras conocido a una persona extremadamente tímida. Si tú me hubieras conocido a los 17 años, seguramente hubieras conocido a una persona extremadamente nerviosa y insegura de sí misma. Si tú me hubieras conocido a los 17 años, seguramente habrías conocido a una persona que no es capaz de hablar en público frente a un grupo de personas. Si tú me hubieras conocido a los 17 años, seguramente habrías conocido a una persona sin una visión de negocios y sin un centavo en la bolsa. Y sin embargo, chicos, estamos hablando en esta noche que estoy lanzando mi sexto libro bestseller, más de 200 cursos creados en Clickbank, más de 10 millones vendidos a través del internet, más de 6 empresas funcionando hoy en día, teniendo 25 años de edad. Una vez no te lo digo para presumir, una vez más no te lo estoy diciendo como para presumir. Sin embargo, sí te lo estoy diciendo porque si tu excusa es que todavía no estoy seguro, que todavía no tengo confianza, que todavía no tengo tiempo y que todavía no tengo dinero, pero quiero hacer un negocio, es la peor excusa que puedes dar. Porque para hacer dinero no se necesita dinero, lo que se necesita es, como por ahí dijeron, creatividad, innovar y lo más importante, trabajar en las cosas que acabas de diseñar, es decir, las cosas que tú estás creando todo el tiempo. Como bien lo dice ahí Gian, la ejecución manda. Lo que haces todo el tiempo es lo que te permite conseguir resultados. ¿Quién está por ahí? Estoy escribiendo mi libro, luego haré mi infoproducto y haré un plan de ventas y neuromarketing, así generaré un activo. Ese es mi plan fabuloso, Javier, presumido, pero tienes con qué exactamente, Álvaro, exactamente lo que tú comentas es lo más interesante que debemos observar, observar. De todas las personas con las cuales yo me relaciono, los cuales veo, siempre queremos aprender, aprender. ¿Qué puedes aprender de lo que acabas de escuchar? Precisamente eso. Debemos construir un negocio para tener con qué presumir. Debemos construir un negocio para tener con qué hablar frente a frente con personas de alto nivel y hacer grandes negocios. Pero si nos mantenemos en el miedo, si nos mantenemos en la crítica de los demás, si nos mantenemos en el no hacer nada por qué van a decir o si fracaso, entonces nunca vamos a estar en la posición de presumir. Nunca vamos a estar en la posición de crecer negocios, de crear las cosas que soñamos en nuestra vida. Nunca vamos a estar en la posición de inspirar. Mientras nos mantengamos en el miedo, amarrados adentro de una bolita, esperando que nuestra mamá nos ayude a hacer las cosas, nunca vas a poder lograr presumir en tu vida, chicos. Fíjate qué interesante. Se los estoy diciendo cara a cara, frente a frente, viéndolos a los ojos y teniendo ahora mismo 70 personas conectadas, pero probablemente solo van a haber 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas como lo hacen todas las noches en el Club de la Mente. ¿Te das cuenta? ¿Quieres presumir? Entonces empieza a crear negocios. Y si tu objetivo no es presumir, porque te lo digo, la verdad es que el objetivo de todo negocio es crear riqueza para el dueño mientras sirve a los clientes de ese negocio. Fíjate qué interesante, el objetivo de todo negocio es crear riqueza para el dueño mientras sirve a todos los clientes, no es presumir nunca. ¿Para qué sirve presumir? Lo que sirve es tener dinero en la bolsa para poder ir a comprar lo que quieres a la casa. Si estamos hablando del tema financiero, si estamos hablando del tema de salud, lo que sirve es estar saludable para que cuando quieras ejecutar puedas hacerlo en tu vida. Si estamos hablando del amor, tampoco sirve presumir, lo que sirve es tener personas que estén a tu alrededor y te aprecien de tal manera que puedas sentirte psicológicamente bien. ¿Te das cuenta de lo importante? ¿Te das cuenta de lo importante? Cuando te enfocas en las cosas importantes, sabes cómo avanzar a tus objetivos. Chicos, gracias por compartir. Un abrazo a todos ustedes. ¿Quién dice por ahí? Cuando has demostrado lo que has hecho, no es presunción. Dice Carlos, ojalá nos puedas contar de qué son tus empresas. Todos lo saben, chicos. Vayan a gabrielblanco.net y van a conocer algunas de ellas por las que me conocen por mi nombre personal. Es gabrielblanco.net. Enseño a emprendedores cómo hacer negocios en Internet. Alquimia Marketing es una agencia de marketing que construye producción audiovisual, sitios web, aplicaciones móviles, todas las cosas de marketing digital, campañas, etc. Una empresa de conferencias en donde hacemos capacitación corporativa a diferentes empresas y esas son las que son populares con mi nombre. Y las otras tres quedan pendientes. Dice Gabriel, siempre comparto tus transmisiones y te envío mensajes pero no has recibido tus libros gratis. Vuelve a enviarlo, Omar. Tenemos demasiados mensajes. Hoy revisé, tengo como 200 mensajes que aún no he respondido. Una disculpa por ese atraso, pero seguramente los estará recibiendo, chicos. Argelia, saludos para ti. Vamos a ver quién más está por ahí conectado. Vamos a enviar saludos rápido. Con 17 años tenías tarjeta de débito. Bien dicho, ¿cómo tenía tarjeta de débito? Muy fácil, vas al banco y sacas una tarjeta. No es no tener miedo. Siempre habrás que haces con ese miedo. Gracias, chicos, por compartir. Excelente mentalidad, dice Edu. Excelentes de Perú. Saludos a todos ustedes. Seis empresas, ¿a qué sector te enfocas? Ya comenté varias cosas de esas. Muchos saludos, Eider. Bueno, chicos, sigamos avanzando con este tema, porque apenas estoy comenzando. Estábamos hablando de por qué las personas no inician un negocio. Primero, porque no quieren dejar su ingreso seguro. Segundo, porque no saben por dónde empezar o no saben qué negocio hacer. Y tercero, porque no tienen dinero y no tienen tiempo. Pues bueno, hoy te voy a hablar de tres cosas que el autor de este libro, El Mejor Negocio del Mundo, denomina como el triángulo de poder. ¿Qué es el triángulo de poder? A ver, esto es muy popular, lo has escuchado muchas veces, sin embargo, te lo voy a repetir. Y si no lo has escuchado, presta mucha atención. Déjame el hashtag, el triángulo de poder, como siempre. El primero, o la primera pregunta que debes hacerte cuando quieres hacer un negocio, ¿cómo tenía tarjeta? ¿Vas al banco y sacas una tarjeta, Álvaro? Es una tarjeta de débito. Con una cuenta de ahorros puedes tener una tarjeta de débito, aunque tengas 15 años, aunque tengas 5 años. Sencillamente vas al banco y sacas una tarjeta de débito. Triángulo de poder, entonces. Punto uno, me gusta hacerlo. Bueno, esa es la primera pregunta. Si te gusta hacer esa actividad, quieres hacer un buen negocio, necesitamos enfocarnos en cosas que sean agradables para nosotros, porque si no, lo que sucede es que lo dejamos de lado. Algunos de nuestros socios, y déjame el hashtag, me gusta hacerlo. Y déjame como comentario cuáles son las actividades que a ti te gusta hacer, porque ese es el primer paso para hacer un negocio rentable. Tengo socios y tengo amigos que han iniciado negocios que no les agrada y simplemente están frustrados todo el tiempo y simplemente no ejecutan las tareas, no las hacen a tiempo, las hacen mal, las hacen a medias, y por lo tanto, ¿sabes qué sucede cuando una actividad se hace a medias? Entonces, sencillamente el resultado no se da o se da muy por debajo del esperado, chicos. Punto número dos del triángulo de poder. La pregunta es, hashtag, soy bueno para hacerlo. Esa es la segunda pregunta, porque puede ser que te guste mucho bailar, pero seas muy malo para bailar. Puede ser que te guste mucho cantar, pero seas muy malo para cantar. Puede ser que te guste mucho hacer negocios y seas muy malo para hacer negocios. Todo se puede mejorar, todo se puede desarrollar. Eso es lo más importante. Sin embargo, es importantísimo que consideres una actividad que seas bueno para hacerlo, porque si desarrollas algo para lo que es bueno, vas a ser extremadamente bueno. Si eres malo y lo desarrollas, quizás no llegues a ser tan extremadamente bueno. Y el tercer elemento, más bien del triángulo de poder, es si tiene valor en el mercado. Es decir, si te pueden pagar por eso y cuáles son las distintas maneras de pagar por eso. Fíjate, muchas personas quizás ya hayas escuchado este mensaje y te han dicho, si te gusta y te pagan y eres bueno, encontraste un negocio. Fíjate, estamos hablando de negocios. ¿Cuál de los tres crees que sea el más importante? Si te gusta, si eres bueno o si te pagan. Obviamente, si te pagan. Entonces, lo que debes hacer es encontrar a lo que yo le denomino como líneas de negocios. Líneas de negocios. Mentir te ayuda a mejorar, dice Álvaro. ¿Cómo así? Líneas de negocios. ¿Qué quiero decir? Si tú eres bueno para bailar y te gusta bailar, entonces ahora busca todas las maneras y déjamelo como hashtag. Esta es la parte más importante para iniciar un negocio. Porque muchas personas dicen, ah, sé bailar y me gusta bailar. Ah, pongo una academia de baile. ¿Y sabes qué? Hay 10.000 maneras, 10.000 maneras de ganar dinero si te gusta bailar y sabes bailar. No solo una, hay 10.000 maneras. Entonces, ¿qué sucede? Que quieres construir negocios, haz una lista tremenda de todas las formas con las que puedes ganar dinero con esa actividad que te gusta y para la que eres bueno, para la que tienes recursos, para la que tienes amigos, para la que tienes contactos, para la que te pueden ayudar dentro de muchas otras cosas. ¿Sí, chicos? Entonces, haz una lista tremenda de todas las maneras de ganar dinero con eso. Sí, Javier, yo no entiendo tampoco lo que dice el otro chico, Álvaro. Mentirte ahí va mejor. Bueno, entonces, haz una lista. Y si puedes hacerla ahora mismo, déjamela aquí entre los comentarios. ¿Cuáles son todas esas cosas o maneras en las cuales puedes ganar dinero con lo que eres bueno y te gusta? Literalmente, te lo puedo decir. Por ejemplo, una de las grandes cosas, si ustedes lo pueden notar, con las cuales yo me gusta muchísimo, es compartir conocimientos con otras personas. ¿Por qué? He desarrollado la habilidad para poder leer rápidamente, para poder comunicar dentro de muchas cosas. Y me gusta compartirlo con la gente. Luego empiezo a crear líneas de negocio tremendas. Y entonces hago una lista de todas las maneras. Ah, transmisiones en Facebook, como ustedes lo ven todos los días. Puedo hacer libros, como estoy haciendo el libro de Millonario a los 20. Puedo hacer conferencias, puedo hacer cursos, puedo hacer coaching, puedo hacer entrenamientos, capacitaciones corporativas grupales, puedo hacer ventas, puedo entrenar a otras personas para que trabajen en mi empresa y hagan lo mismo y se expanda. Puedo hacer 10 mil cosas. Puedo salir en la televisión, puedo hacer un programa, puedo hacer un reality, puedo hacer videos, puedo hacer audios y empiezo a hacer una lista tremenda de todas las maneras en las cuales me pueden pagar alrededor de lo que me gusta y lo que soy bueno. Y después, ¿sabes qué se hace? Se empiezan a ejecutar las tareas. Se empiezan a hacer libros, se empiezan a hacer audios, se empiezan a hacer transmisiones, se empiezan a hacer videos, se empiezan a hacer conferencias y empiezas a hacer todas las cosas y a cobrar por ello. ¿Y sabes qué sucede? Que empiezas a construir un negocio. Sencillamente. ¿Tienes miedo a hacer un negocio? Te acabo de decir en dos minutos la manera más fácil y la única en la cual vas a poder hacerlo si no naciste billonario, ¿sí? Si no naciste billonario vas a necesitar ponerte a vender productos y servicios y déjamelo como hashtag. Hashtag no nací billonario, hashtag me pongo a trabajar. Hashtag no nací billonario, hashtag me pongo a trabajar. A menos que hayas nacido billonario, entonces supongo que yo soy Warren Buffett, ¿no? Hijo de Warren Buffett o hijo de Bill Gates. Probablemente no lo tengamos aquí en esta noche, no tengamos el gusto de tenerlo esta noche. Vamos a ver. No entiendo eso, Javier. Mentir, me están diciendo eso. Está poniéndolo un chico ahí. Si me gusta y no soy bueno, debo entrenar en ello, por supuesto. Aunque si no eres bueno, no te recomiendo trabajar en ese rubro. Soy balerina y profesora de tango argentino. ¡Wow, Claudia! Me tienes que enseñar. Me gusta hacerlo, me sabe muy bien, me enfoco todos los días en crecer y estoy aprendiendo a venderme. Soy mi propia marca. Fabuloso, Claudia. Felicitaciones. Felicitaciones, de verdad. No le hagan caso a ese chavo, nos distrae, mejor aprovechamos el tiempo para aprender de ti, Gabriel. Un abrazo. Por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Ahí hay filósofos, como siempre tenemos genios en el club de la mente. A veces nos da mucha flojera aprender cosas nuevas. Así es. Si me gusta y no soy muy bueno, por supuesto. Si te gusta y no eres bueno, no te lo recomiendo realmente. Compártenos. No, eso ya se perdió. También hay que aprender a desaprender y adaptarnos al mercado. Amo a hacer conferencias. Fabuloso. Me pongo a trabajar. Fabuloso. Ya vi que todos se van a poner a trabajar muchísimo. Chicos, chicos, chicos. Dedíquense a su pasión. Sí, chicos. Fíjense. Voy a tocar ese tema rápidamente. Sí hay que dedicarse a su pasión. Sin embargo, hay que encontrar una pasión rentable. Así que déjamelo de hashtag. Ahorita. Eso es lo más importante. Si no vas a perder tiempo y tiempo y tiempo y tiempo en tu vida tratando de ganar dinero con algo que no da dinero. Entonces, déjamelo como hashtag. Una pasión rentable. El mayor aprendizaje que puedes tener en esta noche es encontrar hashtag una pasión rentable. Si no tienes una pasión rentable, vas a hacer todos los días algo que te va a hacer muy alegre, pero no vas a ganar dinero. Entonces, ¿sabes qué? No vas a terminar alegre cuando no tengas dinero para pagar la renta dentro de muchas otras cosas. O viajar por el mundo, o casarte con una modelo, lo que tú quieras hacer. Entonces, no vas a poder, sencillamente porque no tienes dinero en la bolsa. Así que hay que encontrar una pasión verdaderamente rentable. Y todas las pasiones son rentables. Por ahí dijeron bailarina de tango. Hay personas millonarias bailarinas de tango. ¿Por qué? Porque supieron cómo rentabilizarlo. En Argentina más, ¿no? Excelente, me gusta este tema. Dicen por ahí desde Barcelona. No nacieron billonarios, dicen todos ustedes. Gracias, que no decaiga, fabuloso, fabuloso, felicitaciones. Aprendo de ti cada día, fabuloso. Me pongo a trabajar, una pasión rentable, por supuesto. Chicos, compartamos para poder llegar a muchísimas más personas en esta noche. Ejemplos, ya hemos dado varios. Ya hemos dado varios ejemplos. Dime cuál es tu pasión rentable. Déjamelo como comentario aquí en esta noche. Cuál es esa pasión que a ti sí te gusta. Sin embargo, sin embargo, no has rentabilizado correctamente. ¿Cómo ser influencer? Dice Omar. ¿A qué te refieres con cómo ser influencer? ¿Te refieres a lo de WhatsApp y Facebook y Instagram y todo eso? Necesitas desarrollar personalidad. Necesitas desarrollar práctica y constancia. ¿Qué tal son las redes de mercadeo? Yo no hago redes de mercadeo, ustedes saben. No nací para ser millonario, dice María. Bueno, ejemplos de qué cosas no nos gustan hacer, pero sí se pueden vender. Imagínate, algo que no te guste hacer, pero sea muy rentable. Vender petróleo, ¿verdad? Pero no me gusta, entonces no lo hago. Algo que no seas bueno, pero sí te guste hacerlo. Puede ser que quieras ser muy bueno para bailar o para cocinar. Yo puedo amar cocinar, pero no sé cocinar. Y se quema toda la comida, literalmente. Entonces, no voy a ganar dinero de eso. O algo que sí te gusta hacer y sí se puede vender. Como dice Ian, ¿qué necesitas para ser un influencer? Gallo como Gabriel. Por supuesto que sí. Déjame ese hashtag, Gallo como Gabriel. Aún no soy muy rentable siendo dibujante. Requieres encontrar, Alberto, la manera de eso. Tengo un amigo que tiene una casa que tiene sótano. Tiene sótano, para que tengas una idea. O sea, tres niveles, sótano y como 200 metros por 200 metros cuadrados. Y es dibujante, es de México. Es dibujante, obviamente, de óleos para billonarios, etc. Es una casa que tiene sótano y ahí tienen cuadros de franceses y todo ese tipo de cosas. Me da un poco de pena no estar aquí todos los días, pero me gusta participar. Un abrazo, Jorge. Saludos para ti. Grande, eres un maestro, dice André. Bueno, sigamos avanzando. Cinco claves del éxito, cinco claves del éxito en esta noche. Déjamelo como hashtag, cinco claves del éxito, si quieres aprender estas. Número uno, un problema es una oportunidad. Muchísimas veces, la mejor forma de encontrar un negocio o un producto, y te lo puedo decir por experiencia personal en múltiples ocasiones, es encontrar un problema y solucionarlo. En el nicho que tú ya estás, en el rubro que tú ya estás, sencillamente deja, encuentra cuál es el mayor problema, de qué se queja la gente, qué es lo que nadie está haciendo, lo que nadie está dando hoy en día. Y eso dales a tu mercado. ¿Y sabes qué vas a tener? Un negocio exageradamente rentable. Lo que nadie se ha atrevido a dar. Así que déjame como hashtag, un problema es una oportunidad. O lo más importante, soluciona un problema rentable. Apréndete eso porque vas a tener grandes negocios. Cuando aprendas a preguntarle a la gente de qué te quejas, qué te molesta, qué te duele en esta industria, qué es lo que no te gusta, qué se puede mejorar. Fabuloso, fabuloso. Ejemplos de estas cosas. Alguien dijo, no me gusta que mandar mensajitos haya que pagar. Hicieron WhatsApp. Nadie lo pensó, probablemente, pero sí lo hicieron. Entonces, en tu misma industria, donde tú estás. Y déjame un comentario. Encuentra una solución ahorita mismo a un problema que hay en tu industria. Sí, déjamelo aquí. ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a solucionar en tu industria para poder hacer un gran negocio? Algo que no exista. Verdaderamente. No me pongan un pequeño problemita. Ah, voy a empezar un... No, no. Realmente, realmente. ¿Cuál es un grave problema que vas a solucionar? ¿Sabes qué dice Elon Musk? Y yo leí un libro de él. Lo leímos aquí en el Club de la Miente hace poco. Hace como tres, cuatro días. El libro de Elon Musk. Donde él dice. Lo que pasa es que la gente no gana dinero porque no soluciona problemas suficientemente grandes. Yo soy billonario porque soluciono problemas suficientemente grandes. ¿Qué problema soluciona él? Inteligencia artificial. Automóviles eléctricos. ¿Cuál es el otro que soluciona? El viaje a la luna. Colonizar Marte. Energía solar. ¿Cómo no va a ser billonario? Está solucionando problemas enormes. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice? En la industria musical en las canciones tratan sobre problemas sociales o personales, pero no suelen proponer soluciones. Y aún así ganan mucho dinero. Sí, porque no es la filosofía de la canción, Omar. Ellos están vendiendo entretenimiento y están vendiendo quejas sociales. El problema que tiene la gente es frustración interna y ellos están ayudándoles a descansar su frustración interna mediante las letras de sus canciones. Entonces, no hay una solución, solo hay una queja. ¿Sabes a qué le están ayudando a la gente? A quejarse. ¿Por qué? Porque a muchísimas personas en el mundo les gusta quejarse. Así que venden, quéjense a través de una canción. Quéjense porque su novia los dejó. Quéjense porque el mundo está como está. Quéjense porque se engañó el novio con la novia. Etcétera, etcétera, etcétera. Venden quejas. ¿Quién más está? Geolocalizar distribuidores de droga en plataforma privada de consumidores. ¡Wow! Fabuloso, Hugo. Punto número dos o clave del éxito número dos. Apertura al comercio electrónico mundial. Si todavía no estás vendiendo en todo el mundo, estás perdiendo muchísimo dinero. Nosotros entrenamos a personas a vender por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales, por transmisiones en vivo. Si tu negocio aún no está vendiendo en todo el mundo, empieza a hacerlo ya. Es una de las mejores maneras de crecer porque tienes bajos costos y avanzas muchísimo más rápido en tu negocio. Así que déjamelo como hashtag. Comercio electrónico mundial. Comercio electrónico mundial. ¿Por qué? Porque definitivamente tienes bajos costos y rápidas ventas. Rápidas ventas. Una de las razones por las cuales yo puedo vender rápidamente fue porque lo que inicié fue por internet. Compraron en México, en Colombia, en Paraguay, en Suiza, en Japón. Y yo decía, ¿cómo puedes estar comprando en Japón si no hablas el idioma? Y decía, ah, es una persona hispana que vive en Japón que resulta que encontró con este producto y ¡guau! ¿Cómo ves? Importantísimo. Punto número tres. Entonces, el flujo de dinero. En un negocio necesitamos flujo de dinero. Ingresos versus egresos. ¿Sabes qué? Necesitamos estar ganando dinero. Muchas personas viven sencillamente de que están haciendo cosas, de que están haciendo... Por ejemplo, si yo hiciera todos los días videos, 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 pero no estuviera generando ingresos, entonces ¿cuál negocio haría? ¿Sí? Necesitamos tener una manera de generar ingresos. Así que déjamelo como hashtag y estar haciendo dinero. Así, estar haciendo dinero. Tienes que saber de esto. Parece chistoso, parece cómico. Sin embargo, si no estás haciendo dinero en tu negocio, no es un negocio. Es un entretenimiento, es un hobby dentro de muchas otras cosas. ¿Qué dice Knox? No se puede tener un negocio físico por la inseguridad y corrupción y la solución sobre los negocios en Internet. Fabuloso. Menores costos con máximas ganancias. Menores costos con máximas ganancias. Eso es fundamental para poder tener un flujo de dinero, para estar haciendo dinero. Y lo último, importantísimo, invierta en su negocio. Yo lo he dicho mil veces, en nuestros negocios nosotros recibimos una ganancia y tomamos todo lo que se puede. Para reinvertirlo en tu negocio. Todo lo que se puede. Nada más lo necesario para que el negocio funcione, para uno sobrevivir y el resto va al negocio. El resto va al negocio, el resto va al negocio. ¿Por qué? Porque estás creciéndolo. Es como que estuvieras regando una planta, un árbol. Necesitas regarla, 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 regarla para que vaya creciendo. No al revés. Sacándole, 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 se muere. Bueno, punto número cuatro o cuarta clave del éxito, buscar asesoría. Déjamelo como hashtag, buscar asesoría. Muchísimas veces nosotros en Alquimia Marketing y yo personalmente como Gabriel Blanco, en el tema de la asesoría y consultoría de negocios, me he topado con empresas que sencillamente no venden. ¿Y sabes por qué? Yo les llamo por el ego. ¿A qué me refiero el ego? Porque no quieren escuchar o contratar a alguien que les asesore en su camino. Dicen, no, no, página web. ¿Para qué página web? No, no, no. Que me hagan campaña en internet. ¿Para qué? Videos profesionales. ¿Para qué videos profesionales? Y ¿sabes qué? No venden. No venden. Quiero iniciar mi negocio y lo voy a hacer así como yo calcule, más o menos. Como yo calcule, no es una estrategia de negocios. Necesitas encontrar a alguien que sepa hacerlo y saber asesorarte de la manera correcta. Ejemplo, cuando nosotros hacemos una producción audiovisual, siempre en la parte de la camarografía, yo me asesoro de alguien. Tengo unas ideas y le digo, hey, quiero que quede así, allá, allá, haz un enfoque, un desenfoque, un acercamiento, etc. Sin embargo, el que sabe es el camarógrafo. Yo me asesoro de esta persona. En el diseño gráfico, yo le digo, hey, me gustaría que quedara así y poner de esa manera esta foto, esta imagen, los colores, pero lo hace un diseñador gráfico. Me asesoro de alguien. Y ellos se asesoran de mí en el asunto de marketing. ¿Por qué un diseñador gráfico, si no tiene a alguien de marketing detrás, no sirve para nada? Muchas veces sucede entonces que las empresas no se dejan asesorar y por lo tanto no venden. ¿Quieres? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres hacer un negocio rentable? Busca a quien te pueda asesorar. Busca a quien te pueda enseñar el paso a paso exacto para crecer tu negocio. Y asegúrate que es alguien que tiene resultados, no nada más ahí alguien que te pueda asesorar como sea, ¿no? Alguien que tiene resultados en lo que sea que tú estás buscando. Y paso número 5. Pasar a la acción de inmediato, chicos. Déjamelo como hashtag. Esto es siempre, esto es de fijo, como dicen por ahí. Pasar a la acción. Hashtag pasar a la acción. Si no lo haces, nunca vas a tener resultados extraordinarios en tu vida. Nunca vas a poder hacer grandes cosas en tu negocio. Necesitamos hacer las cosas cuanto antes. Chicos y chicas, me asesoro con Gabriel Blanco, dice Jim, un saludo para ti. Esto es el club de la mente. Quiero que me dejes como hashtag final cuáles son las cosas que vas a implementar en tu negocio. De nada me sirve que solo me dejes comentarios, que solo me dejes hashtag, que solo me dejes fotitos, que me mandes corazoncitos, etc. Que hagas bromas, si no hiciste ningún cambio. Así que el último hashtag de la noche es que me digas cuáles son los cambios que vas a implementar en tu negocio. ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? Mandar un mensaje privado, Jorge, y te digo cómo. Chicos, un abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Blanco. Ustedes saben que el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el club de la mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren fantásticos resultados. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es hacer el club de la mente y leer un libro por día, entonces tú puedes lograr todos tus sueños, todas tus metas. Como siempre, comparte esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Y mañana, chicos, voy a hablar del libro Millonario a los 20, que es el libro que estoy lanzando donde cuento la historia de cómo vendí un millón de dólares antes de 20 años. Después dicen, ¿es millonario? No, no, si fuera no te lo voy a decir. ¿En qué te lo gastaste? Ya te lo imaginarás, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que te voy a compartir mañana es cómo construir el negocio. Cómo llegué a hacer todas esas cosas con ese libro Millonario a los 20. Así que espéralo. Mañana, todos los días a las 8 de la noche, el Club de la Mente, mil libros en mil días, el reto más importante por hacer un récord Guinness, chicos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente.